Se da la partida de la octava del programa, no pico bien, Killary. Siempre contigo por dentro, toma la punta. A su costado se ubica en el segundo lugar, Lady Speed. En el tercer puesto va ubicándose Green Gacha. En el cuarto lugar, cerca, Carol Inchi. En el grupo, mejorando, se aprecia a Killary. Luego viene ubicándose el Sink de Mar. Más atrás, Gran Turbina. Última ha quedado Rachel Cristal. Faltan exactamente 700 para la meta. Ha dominado Lady Speed. En el segundo lugar quedó siempre contigo. En el tercer puesto, Carol Inchi. En el cuarto lugar, Green Gacha. En el quinto puesto, mejorando, Killary. Luego lo hace Sink de Mar. En plena curva, Lady Speed en la punta. Al momento de ingresar a la recta, apareció siempre contigo por fuera con ligera ventaja. En el segundo lugar, Lady Speed. En el tercer puesto, Carol Inchi. Y en el cuarto lugar, Green Gacha. En el quinto puesto, Sink de Mar. Faltando 250 para la meta. Siempre contigo quedó en la punta. Green Gacha pasa al segundo lugar y comenzó a acercarse. En los últimos 150, siempre contigo en la punta. Green Gacha ha pasado al segundo lugar. Faltan 80, siempre contigo en la punta. Siempre contigo. Primera, llegan a la meta. Segunda, Green Gacha. Tercero, Carol Inchi. El cuarto lugar para Lady Speed. Luego Gran Turbina. Más atrás finaliza, Rachel Cristal. A continuación, Sink de Mar. Luego Killary. Gana la octava carrera del programa, el número uno siempre contigo. Con la monta de Juan Eugenio Enríquez.